Saludos y bienvenidos a su canal de noticias dominicanas RD. Niña de 7 años pierde la vida en un accidente de tránsito en Jaina. Tenía 7 años y una sonrisa perenne en el rostro. Se la pasaba estudiando y dibujando en su cuaderno. Era una niña ejemplar, educada, amable y respetuosa que jugaba en el patio de su casa rodeada de familiares cuando, de manera repentina, la alcanzó la muerte. Audrey Alainé Arias Díaz falleció luego del conductor marcial Vicente Montero de 50 años perdió el control de su vehículo impactando con una pared y penetró al patio donde la menor se encontraba junto a familiares quienes salieron ileso. Montero indicó en el acta declaratoria que la tragedia se debió a que su vehículo se aceleró de forma repentina el pasado 18 de febrero a las 3.30 de la tarde en la calle Paraíso del municipio de Jaina en San Cristóbal. Audrey Alainé murió al instante. Sin embargo, sus familiares la llevaron a un centro de salud con la esperanza de que reaccionara. Entre llantos y sumergida en el dolor, la madre de la niña expresó que todavía no ha podido asimilar la muerte de su hija al considerar que este no fue un simple accidente de tránsito debido a que la menor no estaba en la calle. Era mi única hija, el amor de mi vida. Mi hija me encontraba en el patio de la casa junto con mi papá y algunos de mis hermanos cuando de manera repentina un señor la atropelló manifestó la madre de la menor. Eso es todo amigos. No olvides suscribirse y darle like a este video.